Amigos, vamos a ir al invitado que tenemos esta mañana. Estamos muy complacidos de que el doctor Miguel Antonio Bernal esté con nosotros esta mañana. ¿Cómo está? Doctor Bernal, ¿cómo le va? Muchas gracias, Guillermo. Antonio Adames, Camila y el amigo Milton por esta hospitalidad, la oportunidad de intercambiar opiniones y análisis con su escuchado programa. Y un feliz Día de Reyes, a pesar de que en Panamá se ha dejado de conmemorar, pero sigue siendo una festividad que en otra época alegraba a los niños. Oiga, doctor Bernal, antes de entrar en la materia gruesa que tenemos hoy, es cierto lo que usted dice, en el tiempo se fue diluyendo esta celebración de los Reyes Magos. ¿Dónde se perdió eso, doctor Bernal, y por qué? Yo no entiendo la razón. Gracias por recordarnos, y más, a mí se me había olvidado. En el camino se van perdiendo tantas cosas porque lamentablemente todavía no logramos alcanzar el grado de sociedad con memoria histórica y memoria colectiva. Entonces, eso favorece una serie de corrientes que viven inclinados a que las cosas sean olvidadas. Y dentro del marco de ese olvido, pues ha caído esa festividad, así como se trastocó lo que ya era una tradición hogareña de celebrar el Día del Niño el primero de noviembre. Hoy en día la gente ni sabe cuándo es el Día del Niño. Y por el camino que vamos, pues, cuidado que pasan otras cosas de olvidos más graves de los que ya hemos conocido. Eso forma parte también... Disculpe, disculpe, adelante. Si forma parte del mismo mecanismo que ha llevado a que aquí se destruyan edificios que contienen una historia patria, como la Embajada de los Estados Unidos, como el denominado casino, como el edificio que se conoció después como el millón, en fin. Una destrucción, una depredación verdaderamente contraria a lo que deben ser las raíces de toda sociedad. Doctor Bernal, para mí lo inconcebible y lo inaceptable es que ese edificio histórico que registraba toda aquella relación de Panamá con los Estados Unidos, una época, por cierto, en un momento determinado, muy caliente, ese edificio majestuoso de la Embajada de los Estados Unidos fue derrumbado de una forma subrepticia, ¿no? Se colocaron al frente, usted recuerda, ¿no? Una cerca para que nadie vea hacia adentro lo que estaba ocurriendo y fue demolido y con él se llevaron parte de la historia. Y no hay una sola persona responsable de eso, doctor Bernal, eso me duele. Sí, efectivamente. Sí hay responsables. Lo que pasa es que dentro del reino de la impunidad que impera en este país, pues esas cosas no son debidamente castigadas. Pero eso fue durante el ministerio del señor Alberto Bayarino, que fue el promotor, ideador y ejecutor de esa lamentable destrucción. Ese fue un crimen histórico, doctor Bernal, por lo menos, ¿ah? Efectivamente, efectivamente. Así lo es. Pena para la justicia panameña. Otro de los renglones donde aparece en deuda la justicia panameña con todos los ciudadanos panameños que vimos cómo se actuó de una forma flagrante en desmedro de nuestra historia. Usted se imagina si hubiera sido un museo hermoso, doctor Bernal, ¿no? Ese edificio de la Embajada, ¿no? Además de todas las vivencias de las relaciones casi centenarias con Estados Unidos de América que hubiesen servido de referencia obligatoria para las juventudes y para todas aquellas generaciones que vienen y que no han tenido oportunidad de conocer lo que Panamá ha vivido. Yo creo que ese tipo de prácticas hay que buscar una manera de evitarlas, porque se siguen dando. O sea, si usted recorre un poco el barrio Bellavista, no es ni sombra lo que una vez fue, porque hay una especulación urbana muy fuerte y sobre texto a la modernización, nosotros lo que hemos hecho es perdido todo tipo de criterios urbanos o de urbanismo y de estética, entre otras cosas. Vamos al corte comercial. Esto es Infoanálisis, un programa para la gente inteligente. Amigos, continuamos con nuestro invitado, el doctor Miguel Antonio Bernal. Doctor Bernal, a ver, una de las asignaturas pendientes en Panamá, que es motivo de vergüenza también, ¿ah? Es la forma como durante años aquí se ha tenido a jueces fiscales en estado de interinidad. Es más, el procurador general también está nombrado interinamente. Pero vayamos al otro nivel. La nueva presidenta de la Corte Suprema de Justicia, ella habló de que la carrera judicial, según ella, dice que los jueces interinos del órgano judicial tendrán, tendrán que aplicar para poder concursar en la carrera judicial. Ese es un paso importante, doctor Bernal. ¿Cuál es su opinión como catedrático universitario en la Facultad de Derecho? El alto grado de generación, de formación que vienen viviendo las estructuras estatales, y en el caso particular del órgano judicial, debería ser motivo de preocupación de toda la sociedad. Y no exclusivamente de los profesionales del derecho, como aquí se ha querido hacer creer, porque la justicia abarca, o debe abarcar a toda la población sin excepción, y con la particularidad de los profesionales del derecho, que son aquellos que se han especializado para tener un mayor manejo técnico de poder llegar a los tribunales o a los estrados. Hoy por hoy, la ausencia de carrera, o de una ley de carrera seria, decidida, no solamente en el caso de la carrera judicial, la propia carrera administrativa en Panamá es una falacia. Pero en el caso concreto de la carrera judicial, creo que las buenas intenciones, si bien son necesarias, no bastan, si no existe la voluntad de parte de todos los órganos del Estado y de la sociedad, de alcanzar, en este caso diríamos nosotros, una carrera judicial transparente, apropiada, llena de méritos, no como existe en la actualidad. Una de las razones del fracaso que vive, por ejemplo, el sistema penal acusatorio, es que fue incrustado, injertado, dentro de la legislación, sin seguir los procedimientos constitucionales adecuados. Hoy estamos pagando las consecuencias de ellos, no solamente dentro del sistema penal acusatorio, sino fuera de él, porque la mayoría de los funcionarios judiciales, no solamente los jueces, personeros y demás, que también forman parte del órgano judicial, no llegan por mérito o por conocimiento o por preparación, sino simplemente por la designación de un dedo que puede provenir de otros órganos del Estado, llámese ejecutivo, legislativo, o del propio interés de los magistrados de la Corte Suprema de Justicia, que no se han destacado a la fecha por una verdadera inclinación hacia cumplir con la máxima que dice que la ley debe ser igual para todos. La morosidad, por ejemplo, es otro de los escándalos más grandes que inunda al órgano judicial. La morosidad, la morosidad, la morosidad, la morosidad, esa morosidad, esa morosidad está haciendo un daño moral muy grande. Mire, ahí está el caso de esta joven periodista que tuvo que esperar seis años para que se hiciera un fallo que no debió, no debió demorar más allá de los términos que establecen los códigos. Y así sucede con los amparos, con los avias corpus, con los recursos de nulidad. Ahora los abogados han interpuesto un recurso de inconstitucionalidad en contra de esta ley de la facturación obligatoria. Y mire los resultados, pues el director de la DGI no descansa poniendo Twitter, Facebook y de todo, defendiendo la ley y llegó hasta decir que si él fuese magistrado él rechazaría el recurso. O sea, ¿a dónde vamos? ¿A dónde vamos con estos criterios de que o se hace lo que yo digo o las cosas no valen? Entonces, ese autoritarismo que ha sido trasladado ahora al terreno tributario y con anterioridad también, también ha inundado la corte. En la corte hay demasiado autoritarismo. Los que llegan van votando, no respetan tiempo de trabajo. En fin, hay una situación que disloca y que, diríamos nosotros, distorsiona todo lo que es, para mí, teórica y doctrinalmente hablando, lo que podríamos llamar el debido proceso dentro del principal, diríamos, instrumento del órgano judicial que sigue siendo la Corte Suprema de Justicia. Camila. No, en ese sentido, como un ejemplo de la mora judicial que cargamos. Ayer se anunció que la audiencia, por el caso, no sé si recuerdan, el PH Costamare, en el que hubo una explosión de gas. Tanque de gas, tanque de gas. En el área de Don... No, que el apartamento. Hubo una explosión en el apartamento. En el Costamare, en el que murió un bebé y que otro niño muy pequeño sufrió quemaduras en gran parte de su cuerpo. Ese caso fue en el 2019, en Don Bosco. Y la audiencia ayer se fijó, para el juicio oral, para el 2 de enero del 2024. O sea, que esa familia, que ya ha esperado dos años y medio y tanto, ahora tiene que esperar dos años más para el juicio oral. Eso, el niño va a tener cédula para cuando ya se acabe este juicio. Y justicia tardía tampoco es justicia. Exactamente, justicia tardía. Más allá del resultado, aunque el resultado sea apavorable a uno o no, si tiene que esperar cinco, seis, siete, ocho, diez años, que eso no es verdadera justicia. Ese caso, como muchísimos otros, Camila, porque mire, si aquí se hiciese un inventario de la cantidad de recursos que tienen cinco, diez, quince, veinte años y que no han sido resueltos, la gente se quedaría asombrada porque no le dan seguimiento a estas situaciones. Ahí en la Corte se han producido casos, por ejemplo, de que se pierden no uno, dos o tres expedientes, se han perdido cientos de expedientes y que no aparecen en los despachos de los propios magistrados. O sea, pasan cosas inadmisibles, pero como no hay transparencia, que es lo que más, y rendición de cuentas, que es lo que más debe caracterizar a los órganos del Estado sin excepción. Yo he escuchado la intervención del señor Contralor, aquí no hay Contralor, aquí lo que hay es un cómplice de los diputados en toda una serie de vagabunderías, pero estas cosas no se discuten, no se debaten, porque aquí todo el mundo quiere ser, por decirlo, cariñoso con las autoridades, las autoridades están haciendo de las suyas porque no hay control ciudadano. No hay mecanismos que nos permitan decirle, por ejemplo, a un señor como el Contralor, usted no puede venir a mentir descaradamente sobre el contenido de una ley frente a un órgano del Estado e irse tan campante. Entonces, ¿hasta cuándo vamos nosotros a tolerar todo este tipo de engaños? Decirnos que se van a arreglar las situaciones en la Corte porque han llegado dos mujeres más y porque hay cinco mujeres que manejan la Corte, eso no es serio. Esto no es un problema de género. Este es un problema, en todo caso, de capacidad, preparación y de mecanismos existentes que hoy por hoy ya están desahuciados. No sirven para hacer las correcciones que se requieren. Aparte de que vivimos un ambiente de absoluto descrédito de las autoridades. La gente no le cree a las autoridades. Hay una situación de polarización muy, muy peligrosa que se está ahondando en nuestro país que yo no sé a dónde nos va a llevar. Pero hoy por hoy los resultados son extremadamente negativos por donde lo miremos. Lograr que un aviascorpus te lo atiendan dentro de los parámetros que establece no solo la Constitución, toda una serie de protocolos y declaraciones y pactos internacionales. Es una cosa inaudita. Entonces, la universidad cerrada. Usted sabe que los muchachos que se acaban de graduar ahora en diciembre, sus dos últimos años de derecho lo hicieron vía Zoom o vía WhatsApp o por ninguna vía. O sea, ¿qué vamos a tener en la calle con estos nuevos profesionales? Y encima de eso mantienen cerrada la universidad. O sea, estamos haciendo, como estábamos hablando al principio con el señor Adame, todo lo contrario de lo que hay que hacer. O sea, lo mismo que se está haciendo con el urbanismo, se está haciendo con la educación, se está haciendo con la justicia, se está haciendo con los aspectos sanitarios. O sea, estamos en un papel de destructores, de depredadores, de lo que está llamado a ser una sociedad del siglo XXI, porque si estuviéramos en el siglo XVI, en la época feudal, en la época de los sultanes, se podría entender, pero nosotros todavía no alcanzamos el grado mínimo necesario para llamarnos Estado de Derecho y no estamos haciendo todo lo necesario para alcanzarlo cuanto antes y ya es ir atrasados porque el mundo de hoy camina hacia un Estado constitucional democrático de derecho que supone una serie de valores que en Panamá han sido desterrados o expatriados o exiliados, pero hoy por hoy no están. Entonces aquí estamos en una especie de burbuja de autoengaño y el señor Cortizo se va a la asamblea a decir mentiras, la gente sabe que está diciendo mentiras, le aplauden las mentiras, vivimos bajo un manto de falacias permanentes y esto está causando un daño que ya algunos profesionales de la medicina lo han anunciado a través de artículos, un daño mental en un alto grado de la población, porque no todo el mundo está en capacidad de comprender tantas porquerías juntas. Yo quiero confesarle, yo estoy optimista porque el hecho de tener cinco mujeres en la Corte Suprema dos nuevas magistradas, confieso que tengo, y es más, me conviene ser optimista por el hecho de que es probable que lo que los pantalones no hicieron lo hagan estas damas. Esto es enrumbar la Corte Suprema, lograr que la carrera judicial se consolide, porque hay un apoyo ya de 15 millones, le dieron para el presupuesto, y yo de verdad me confieso que tengo ese grado de optimismo, doctor Bernal, de que puede haber cambios en esto de la interinidad, entre otras cosas, de los operadores de justicia. ¿Sabe por qué? Porque cualquier persona con un cañonazo de varios miles de dólares puede torcer la justicia en este país como en cualquier otro, donde esa situación, donde los jueces, etc., dependen del salario y de que no tienen estabilidad, doctor Bernal. ¿Y usted piensa que eso va a cambiar? Tengo la esperanza, doctor Bernal. Bueno, manténgala, manténgala aquí, tú mal ahí, pero buen salto, Guillermo. En ese sentido, se anunciaron 15 millones más para la carrera judicial. ¿Usted cómo evalúa, en todos estos años que se ha hablado de la carrera judicial, qué se necesita para implementarla de manera correcta? ¿Cuál es su opinión? Es un corte comercial, doctor Bernal, para que me prepare como de costumbre una respuesta para hacer docencia. Usted es un excelente reconocido, un excelente catedrático universitario. Nada mejor que tener una voz autorizada para escuchar la respuesta de Camila sobre la carrera judicial. Así que viene más aquí en Infoanálisis. Este es un programa para la gente inteligente. Mira, amigos, el doctor Miguel Antonio Bernal nos distingue con su participación aquí en Infoanálisis. Estamos hablando acerca de la decisión que tomó el gobierno nacional de otorgarle 15 millones de dólares para la carrera judicial y el interés en que se pueda erradicar esa interinidad de los operadores de justicia. Usted iba a formular una pregunta, Camila, la reformula, por favor. Sí, por años se ha hablado de la famosa carrera judicial. Pero me gustaría escuchar su opinión de qué haría falta para implementarla verdaderamente, qué implicaría la misma, y también cómo se manejaría el tema del personal que ya está ahí, o sea, qué implica para los que ya están ahí también. En Panamá, cuando se habla de administración de justicia, lamentablemente se utilizan criterios de orden exclusivamente administrativo y se pierde de vista todo lo que conlleva la justicia como medio, como fin, como instrumento dentro de una sociedad. Entonces, a partir de ahí se ha hecho creer a la población que es un problema de dinero, pero eso viene también por el hecho de que aquí jamás se ha cumplido con lo que está establecido de que tiene que haber un porcentaje determinado, no caprichoso, del presupuesto, un 2%, al órgano judicial. Sacar 15 millones de bolsillos durante la presentación de un informe anual de parte del presidente, en mi opinión, conlleva una abierta violación del procedimiento de cómo se aprueba y cómo se desarrolla un presupuesto. Y me parece a mí que es una dádiva interpartidaria, es decir, el presidente, que a su vez es miembro del PRD, le da 15 millones a la corte que está bajo control del PRD. Pero de que de ahí saltemos a que se va a dar una mejor administración de justicia, me parece a mí que el salto es demasiado ambicioso porque esto no es un problema solamente de dinero, esto es un problema de estructuras. Nosotros no estamos, como le decía, dentro de un Estado de Derecho. Para estar dentro de un Estado de Derecho, lo primero que hay que hacer es que tiene que haber un respeto permanente, no eventual, de la supremacía constitucional, del debido proceso, de la presunción de inocencia, del respeto a los derechos humanos, para mencionarles solamente algunos de los valores que son básicos, fundamentales para poder hablar de Estado de Derecho que en Panamá no hay. Entonces, también nosotros estamos viviendo, creo yo, de manera institucional, si lo quiere, una ausencia absoluta de voluntad de parte de quienes tienen las responsabilidades al asumir determinados cargos de cumplir con unas funciones y unas atribuciones. Eso por el lado de las autoridades. Por el lado de la sociedad civil, como se le llama, no cuenta la sociedad civil con los mecanismos, instrumentos, herramientas para un control, para evitar la irracionalidad en el ejercicio del poder. Aquí, por ejemplo, en el caso de la justicia, aquí no hay observatorios ciudadanos que permitan conocer bien qué es lo que está pasando. Aquí no hay veeduría ciudadana para nada. Y usted tiene el ejemplo de que aquí la Corte dicta fallos y ni siquiera el Colegio de Abogados los analiza. Y en la Facultad de Derecho, uno que otro profesor los lleva al aula para que sus estudiantes analicen, pero aquí los fallos pasan. En todos los otros países, cuando sale un fallo, los estudiantes de Derecho, los profesores de Derecho, corren a analizar su contenido, su alcance, sus vacíos, sus posibilidades. Aquí no hay eso. Eso también influye mucho porque las autoridades del órgano judicial, con muy contaditas excepciones, porque no vamos a negar que las hay, están fallando al gusto del cliente, de acuerdo a los intereses que lleguen hasta sus despachos y que por lo general son intereses que conllevan un pago monetario. Eso no es ningún secreto. La COIMA no solamente existe en los ministerios, también existe en el órgano judicial. Y que digan que no, cuando ellos mismos han sido los promotores de estos casos. Entonces, la entrada o salida de nuevos magistrados no va a cambiar. En primer lugar, porque cuando usted mete una manzana sana en un saco de manzanas podridas, la química le dice lo que va a pasar ahí. Entonces, la llegada de nuevas magistradas o la llegada de nuevas directivas, hombre, eso no quiere decir que uno sea pesimista. Si uno fuera pesimista no estaría en esta tomadera del pulso de la nación y en el debate necesario y la polémica que se debe generar. Pero yo no me hago ilusiones porque los hechos están allí y van a seguir estando. Y si dentro de unos meses vuelven ustedes a tener la hospitalidad con este servidor, veremos que los resultados van a ser cero, absolutamente cero, porque hay más obstáculos o los obstáculos no existen solamente dentro del propio órgano. Vienen de fuera de ellos, porque los intereses creados que desde fuera manejan al órgano judicial van a seguir siendo los mismos hasta que aquí empiece a haber una verdadera conciencia de transparencia, de rendición de cuenta, de honestidad, de eficacia, de eficiencia, de tantas cosas que deben acompañar a uno de los órganos, hombre, que para mí es el más importante que puede tener una sociedad porque impartir justicia conlleva toda una serie de responsabilidades que no se limita a la capacidad intelectual que pueda tener el que la imparte, ni a la capacidad económica de la institución en la cual se tradica. Camila. Creo que justamente por eso le preguntaba un poco en la práctica qué implicaría la carrera judicial, porque aquí se han hecho intentos en diferentes maneras de hablar un poco del nivel, ni siquiera de los del órgano judicial, sino de los abogados cuando se trató de hablar de un examen. Usted expresaba su preocupación por los estudiantes que llevan dos años en virtualidad y que si verdaderamente van a estar preparados para ejercer la abogacía, pero en Panamá no existe ningún tipo de filtro, por decirlo así, o de examen que dicte, dice que ok, tú si estás preparado para ser abogado, tú te falta. Entonces, eso no existe, por ejemplo, pero en la práctica, cómo se eleva el nivel del órgano judicial en general, no solamente de la Corte, del órgano judicial, qué implicaría una carrera judicial, qué implicaría de verdad. En mi podesta opinión, como usted solicita, en la práctica elevar la capacidad del órgano judicial empieza en las facultades de Derecho. Y eso nunca se ha querido ver. Ha habido un relajamiento absoluto de la enseñanza del derecho y estamos en un atraso de enseñanza jurídica inadmisible. Nos hemos quedado con los criterios propios del siglo pasado, en su primera mitad, y Panamá nos ha interesado en enseñar toda una serie de teorías jurídicas y doctrinas que hoy en día son las que realmente permitirían que el órgano judicial pudiese tener un mejor funcionamiento. Aquí, como hemos perdido desde hace rato el principio de legalidad, de oportunidad, de objetividad, de responsabilidad, de indivisibilidad, de respeto de los actos propios que debería estar, como diríamos nosotros, inmersos dentro del órgano judicial y dentro de quienes se desempeñan en él y quienes son auxiliares del órgano judicial. En este caso, los profesionales del derecho. Un país donde hay 27.000 licenciados en Derecho que no se quiera hacer una actualización, revisión, modernización y actualización del conocimiento es extremadamente grave. En Panamá no existe, por ejemplo, un Consejo de Administración de Carrera Judicial, no existe, por ejemplo, un Consejo General del Poder Judicial, no existe, por ejemplo, el Consejo Superior de la Magistratura, no existe una serie de elementos que son básicos dentro de un órgano como este para poder auxiliar eso que usted solicita y cómo se logra aumentar la capacidad porque no es todo es enseñar un diploma. Es más, aquí hay 32 facultades de Derecho hasta donde tengo entendido, pero hay diplomas y diplomas con todo respeto. Hay diplomas que vienen de universidades de garaje y otros que vienen de universidades de azotea, pero aquí no hay un control verdadero del conocimiento porque aquí no se quiere hacer, digamos, al final de la carrera no se quiere hacer un examen de conocimientos generales. Aquí no quieren hacer eso que llaman traducción literal del inglés de examen de barra. Aquí el Colegio de Abogados, bueno, no es, como diríamos, la orden de abogados en Brasil para no hablar del respeto que se merece. Se puso mi otro. El audio se cortó. Oiga, doctor Bernal, yo quiero aprovechar porque su opinión sobre la ley en torno a las medidas tributarias, la demanda que ha entrepuesto el Colegio de Abogados en conjunto con asociaciones de profesionales que señalan que es incondicional porque según ellos, entre otras cosas, invade la privacidad y con aquel registro único del contribuyente que va a tener que utilizarse, pues, como medio de facturación. Estas modalidades, el sistema de facturación electrónica que está aplicando la DGI, ¿qué opinión le merece a usted, doctor Bernal? Mire, en mi opinión, esta ley de facturación electrónica obligatoria es otro ejemplo más de lo que yo califico el constitucionalismo autoritario bajo el cual nos tienen a nosotros. Es decir, se van por el lado del autoritarismo y de la imposición en lugar de irse por el lado de la instrucción, educación, debate y, diríamos nosotros, busca de un mínimo común denominador para ciertas cosas. Panamá es el país, o es uno de los países de más bajo nivel de recaudación fiscal a nivel continental. Eso es una realidad. ¿Pero qué pasa? Que también es una realidad que quienes más evaden impuestos en este país son las grandes empresas y el gobierno decide en forma autoritaria ensañarse con el sector profesional, no solamente con los abogados, ¿eh? No solamente con los abogados. Aquí cae todo profesional, sea un profesional mediocre o un profesional capacitado, todo profesional cae bajo este criterio porque aquí se está manejando con esta concepción autoritaria hacer creer que todos somos evasores, evasores, ¿eh? Menos ellos, los que promueven la ley y los que buscan aplicarla a través de mecanismos autoritarios. La evasión del impuesto sobre la renta de personas jurídicas entre el 2009 y el 2019 fue de más de 34 mil millones aquí en Panamá. ¿Dónde está la facturación obligatoria para esos que evaden? Que ellos saben quiénes son, ¿verdad? Por otro lado, en cuanto al impuesto del ITBM, la evasión en el mismo periodo llegó a la cifra de 11 mil 455 millones. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Ah, pero tú vas a ir a que la señora que tiene un saloncito de belleza, ¿verdad? Y que atiende, ponga usted, pues, ocho o diez mujeres por día tenga que comprar un aparato electrónico para hacer una facturación, etcétera. El problema aquí no es de los abogados porque, si me permite un paréntesis, Guillermo, yo soy de opinión que existe desde hace rato, desde hace rato, una corriente que busca desacreditar la profesión abogadil sin darse cuenta que a quien realmente le hacen daño con eso no es a los abogados, sino al ciudadano que queda desprovisto de auxiliares de la justicia que puedan cooperar con él cuando sus derechos o sus garantías son violentadas de alguna manera. Entonces, esta ley es una ley que debe ser derogada totalmente, pero me temo por lo que estoy viendo la reacción gubernamental que no la van a derogar, que no la van a modificar y que van con ella a acomodar el lugar. ¿Por qué? Porque ellos tienen una necesidad de dinero fresco, porque ya no le alcanza con los 40 mil millones de deuda pública, ya no le alcanza con lo que le dan las instituciones financieras internacionales y ellos tienen que ver de dónde sacan. Pero también hay un peligro con esa ley, don Guillermo, que es el siguiente, que no la podemos ver dicho sea de paso de manera aislada. Usted no puede ver la ley de facturación obligatoria sin ver la ley sobre los agentes residentes, sin ver la ley de que quieren poner de extinción de dominio, sin ver otras leyes que han ido publicando y que han creado un cerco que asfixia al ciudadano, sea abogado, sea ingeniero, sea arquitecto, sea un ciudadano de a pie, sea un busero, pero la gente no lo sabe. Entonces, esta ley, el problema que hay es que ¿cómo la van a aplicar? Hombre, como un instrumento de persecución política. No verlo así es querer ser más ciego de lo permitido en estos tiempos. Hay una clara y abierta intención. Sígale los twitters y las declaraciones del director general de ingreso. Ahí está todo. Sígale los twitters y las declaraciones a otras autoridades de esa misma dependencia o del MEF. ahí aflora una intención de que le ponen una espada de Damocle sobre la cabeza de cuanto cristiano esté por ahí y ¿qué va a pasar? Hombre, dentro de la corriente clientelista, el abogado o el arquitecto o el periodista o el que sea va a tener que acercarse a ellos para pedir cacao para que ellos le puedan decir bueno, está bien, pues no te vamos a hacer nada, no te vamos a cerrar el negocio, no te vamos a poner la multa, pero ya tú sabes, pórtate bien. Por ahí van las cosas. Por ahí van las cosas y perdónen que sea tan crudo, pero querer verlo de otra manera es el derecho de cualquiera, pero que esta es una ley que junto con las otras le aprieta más el pescuezo a las libertades y garantías que debemos tener los ciudadanos, no importa la profesión, no importa el grado académico, no importa la clase social, es lo que realmente está en juego ahora mismo en este país. Eso es lo que realmente está en juego, Guillermo, y yo creo que va a haber que ver de qué palo nos ahorcamos para que la gente abra los ojos frente a lo que se nos tiene encima. Lo que pasa doctor Bernal es que con la situación ruinosa en que se encuentra la educación de Panamá, obviamente que hay una generación que ha perdido lo que es el sentido crítico de las cosas y en consecuencia estamos viendo los resultados, ¿no? Camila, un minuto. Aunque en ese sentido podemos estar de acuerdo en que en Panamá hay un problema de evasión fiscal, sea a nivel de empresa, a nivel de... en Panamá tenemos un tema de que hay una cantidad de personas de qué nivel, de qué... que son naturales jurídicas, pero en Panamá hay un problema de evasión fiscal y necesitamos... O sea, que el Estado está buscando maneras de tapar esos huecos que si está cogiendo las correctas o no podemos someterlo a debate, pero... y que en Panamá no se están recaudando los impuestos que se deben recaudar. Y sí, sea por empresas, sea por personas, entonces sí hay que tener un debate de eso y eso puede incluir estar en desacuerdo con las medidas que toma el gobierno, pero sí podemos partir de la base que hay un problema de evasión. Bueno, no solamente hay un problema de evasión, ojalá fuera un problema de evasión. El problema es que en Panamá hay un problema de corrupción y de impunidad y el problema es que en Panamá también hay un problema muy serio y es la perversa distribución de riqueza. Nosotros no podemos seguir viviendo en una sociedad donde hay 300.000 personas pasando hambre cuando apenas somos cuatro millones de habitantes con la desigualdad tan grande que nos lleva a ocupar el cuarto grado o el cuarto nivel a nivel mundial. Entonces, irse a evitar la evasión fiscal, claro que sí, todos tenemos que cooperar en ello, tenemos que buscar mecanismos de participación ciudadana que nos permita auxiliar en todas medidas, pero de ahí dar al brinco a medidas de carácter autoritaria, ahí yo disiento totalmente porque usted no va a corregir un mal con otro mal. Eso yo no creo que sea la metodología más indicada. Entonces, como este gobierno se ha montado en una pendiente o en una, no sé, en una corriente ultra autoritaria para todo, para todo, atención, ojalá fuera solo en el terreno tributario, pero fíjese cómo hicieron con la ley de salario mínimo. En lugar aquí de poner una ley de escala móvil de salario que si el costo de la vida aumenta 3%, los salarios tienen que aumentar 3% y no tenemos que estar haciendo sesiones de reuniones para tal propósito, al día siguiente que promulgaron la ley subieron los precios en todas partes de la comida y de, o sea, esto está serio, esto está más serio de lo que aparenta. Doctor Bernal, muchas gracias por su participación esta mañana aquí en Infoanálisis, se aprecia mucho sus aportes. Mis respetos, agradecido por la hospitalidad y un saludo y nuevamente, feliz Día de Reyes aunque no quieran mucho que se celebre. Gracias, vamos al corte comercial, esto es Infoanálisis, un programa para la gente inteligente. Señoras y señores, miren, el crecimiento de la COVID-19 en muchos países es una realidad inobjetable, estamos viendo si comenzamos aquí en el, en el, en América Latina y en el continente, los Estados Unidos ha tenido números ahora mismo fatídicos, digamos Argentina, Brasil, Centroamérica, todo el, el continente está plagado, esto por no hablar de Europa. El ministro de Salud ha anunciado que para los funcionarios se van a tener que vacunar de manera obligatoria, eso me gustaría, Milton, escuchar su opinión al respecto. Mira, en los temas de salud o sanitarios hay que diferenciar las medidas externas, las medidas ambientales, las medidas como el uso obligatorio de mascarillas en ciertos ambientes o la obligación de lavarse las manos a los operadores de alimentos en restaurantes y plantas de procesamiento, etcétera, el uso de redes sillas, todos estos son elementos externos del cuerpo o al cuerpo que pueden ser obligatorios para ciertas actividades. Pero, desde los juicios de Nuremberg se estableció que no se puede hacer obligatorio ningún procedimiento hacia el cuerpo como serían inyecciones, vacunas, medicamentos obligatorios. En todo caso, la persona tiene que estar debidamente informada y dar su consentimiento excepto en casos en que la persona está inconsciente en cuyo caso entonces el consentimiento lo dan sus guardadores, tutores, personas responsables de su familia que pueden dar el consentimiento. Cuando uno va a un hospital y le van a hacer un procedimiento de emergencia, una vez resuelto la parte inmediata urgente de salvar vidas, se tiene que pasar al consentimiento de la familia o de la persona. Nuevamente, una cosa es que el gobierno haga campañas de concienciación que explique, que apele a todos los beneficios y todo lo demás y otra cosa es hacer un procedimiento invasivo, obligatorio. estamos exponiendo a las autoridades que harán esto a procesos incluso penales y eso se está discutiendo en todo el mundo sobre qué aprendimos de los juicios de Nuremberg con respecto a la obligatoriedad o a forzar a personas a procedimientos experimentales o a procedimientos supuestamente de beneficio de salud pero en donde la persona no daba su consentimiento sin coacción que nuevamente medidas sanitarias se pueden hacer hay que proteger la salud de todo el mundo e inducir convencer explicar dar todas las razones perfecto pero hacerlo obligatorio pasa una línea roja que pudiera traer consecuencias penales en un debate que ya tiene carácter internacional Camila Sí o en detalle que hemos dejado por fuera es que los que no se quieran vacunar tienen que tendrán que llevar un hisopado todos los lunes no es que los van a estar esperando en la puerta del ministerio y que deme el brazo o no entra pero el que no se vacune tiene que llevar un hisopado negativo todos los lunes al trabajo o sea si existe ese yo me hago una pregunta es obligatorio entre comillas yo me hago una pregunta hemos visto que personas hasta con tres dosis de vacunas se pueden contagiar eso ha estado comentado entonces hay que hacerle obligatorio el hisopado a las personas que no se han puesto la tercera dosis o en ninguna dosis o todo el mundo tendrá que ser hisopado porque hasta los que tienen tres dosis pueden contagiar o sea ¿a dónde llevaremos el tema del hisopado obligatorio si es realmente preventivo o es un elemento sancionatorio de coacción? porque repito hasta con tercera dosis hay personas que se han contagiado y existiría entonces el peligro de que contagien ¿no? bueno en ese caso también cuando ocurren contactos dentro de empresas o en familias las empresas particularmente se tiene que mandar a la casa a las personas que hayan guardado contacto estrecho etcétera que se haga una prueba al quinto día y eso en teoría lo deben estar aplicando según el último decreto que puso el Ministerio de Educación así que el Ministerio de Salud así que en ese caso si hay personas que se deben estar haciendo hisopados regularmente y con ese tema de vacunaciones obligatorias etcétera yo recuerdo cuando yo me iba a la universidad yo me tuve que poner una vacuna por ser de América Latina me tuve que poner una vacuna de fiebre amarilla por ejemplo para poder ir para poder viajar para poder viajar era obligatoria cuando me iba a ir a estudiar en maestría me tuve que hacer hasta una radiografía para comprobar que yo no tenía tuberculosis ahí están los elementos que es si te obligaron a hacerte esa prueba o te la exigieron para que ingresaras a un lugar es un poco el debate en que estamos ahora si la tenía que hacer para ir por eso tú puedes establecer una serie de requisitos de ingreso pero no pueden ser arbitrarios no pueden ser de manera de castigo o sea el que tú le exija a alguien el hisopado porque no tiene la tercera dosis pero no se la exige a los que tienen la dosis a pesar de que pudieran contagiar es más un elemento sanzoneatorio que un elemento de previsión pero si hay un nivel diferente de riesgo pero si hay un nivel distinto de riesgo bueno bueno así nos decían con la segunda dosis mi punto es no podemos ser absolutos ahora no es lo mismo que un país te diga no queremos que vengas con fiebre amarilla aquí así que compruébame que no tienes fiebre amarilla vacunándote o examinándote nuevamente estamos en zonas grises cercanos a líneas rojas pero hay un precedente de cuando tú no puedes hacerlo obligatorio tú le puedes decir a una persona no puedes entrar aquí si no te vacunas lo que no puedes decir te tienes que vacunar pase lo que pase es por eso que yo estoy poniendo ese obligatorio entre comillas porque es obligatorio pero si no quieres simplemente ven con hisopado los lunes o sea ese obligatorio no es que estén apañando a la gente en la puerta del ministerio no es lo mismo obligar a alguien que requerir algo y hay una sutil diferencia yo te puedo requerir algo para que tú accedas a un puesto para que seas abogada tienes que haberte graduado de derecho para que seas cirujano tienes que haber estudiado medicina yo te puedo requerir eso sin lo cual no puedes ejercer tales profesiones no es lo mismo que yo te obligue a un procedimiento invasivo en tu cuerpo independientemente de cualquier otra consideración entonces ahí está el límite de lo que Nuremberg establece Milton la vida es resultados ok cuando para malos casos de coronavirus se dispararon todo el mundo con pánico ya se nos olvidó muy rápidamente olvidamos lamentablemente y las medidas que se tomaron resultaron porque los números tanto de fallecidos como de personas afectadas por la COVID bajaron es un hecho real los países todos los países los grandes países Israel los Estados Unidos Francia todo lo que celebraron la victoria de que hemos vencido la COVID-19 historia yo no me estoy refiriendo a supuestos es una realidad Holanda ya nosotros hemos superado esto y somos los grandes como se dice en inglés winners y adiós la COVID-19 bueno aflojaron la medida y mira lo que ha pasado cómo se encuentra ahora mismo yo pienso que puede ser un problema semántico que en lugar de haber dicho obligatoriamente se requiere puede ser más o menos lo que tú estás diciendo pero yo sí creo Milton hay empresas hoy día que están sintiendo los rigores de la gente que se está dando por afectada por la COVID-19 por diversas razones porque no hemos tenido la fortaleza suficiente de mantener los controles de seguridad a mí se me ocurre pensar que veo cada vez más gente o sin la mascarilla o gente hablando o no sé corriéndose riesgos que a mi juicio son innecesarios las personas las familias que han perdido parte de sus miembros conocen la tragedia de la COVID-19 los que han pasado por la COVID-19 y que han llegado a niveles de gravedad los efectos ulteriores son terriblemente graves entonces creo que nosotros estoy de acuerdo la forma como las cosas se dicen ahí estoy de acuerdo el debate ético es el encuentro de derechos el derecho a la salud y el derecho a la integridad física cuando encontramos ese conflicto hay que buscar soluciones el límite de la discusión está entre la palabra requerir y la palabra obligar estoy de acuerdo y en ese sentido yo insisto que yo cuestiono esa palabra obligatoria porque es tienes que estar vacunado o si no quieres entra un hisopado los lunes lo cual implica que alguien que escribió el decreto se peleó con el diccionario pero sí quería mencionar que el tema de los hisopados aleatorios sí lo están aplicando en otros países creo que no me acuerdo si eran en Reino Unido pero si había un país que cuando hicieron el retorno a clases fueron entre los primeros cuando las vacunas para niños no existían ni nada de eso y hacían hisopados aleatorios como tres días a la semana agarraban a ciertos estudiantes y le hacían hisopados así que el hisopado sí es una medida es más ojalá fuera más sencillo que las empresas aquí en Panamá pudieran decir ok los lunes hisopamos a todo el mundo o agarramos a tres personas de cada oficina ojalá fuera más sencillo y se pudiera hacer entonces yo estoy de acuerdo si fuera y que van a agarrar a la gente en la puerta y le van a inyectar el brazo contra su voluntad yo estaría en contra de eso pero en la práctica no es obligatoria le están dando la opción a la gente y si no quieres traemos un hisopado es una decisión estoy de acuerdo bueno viene Álvaro Alvarado con su programa Sin Rudeos aquí en Omega Estéreo un saludo con su programa sin Rudeos en Omega Estéreo Gracias.